Plaitaí ha quedado imputado por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y violencia de género. El hecho ocurrió en el domicilio particular, se están produciendo y procesando toda la información y en este momento seguimos activos en la investigación. Doctor, con respecto a las primeras tanto declaraciones como pericias, ¿cómo habría ocurrido? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que puedo manifestar por ahora, escuetamente, porque todavía no formalizo, es que el hecho ocurrió en el domicilio particular, en la habitación, pericias no hay, las voy a hacer luego cuando tenga defensa constituida, y que sí, en el lugar, es recopilado muchísima información a los efectos de poder acreditar este homicidio. Hemos secuestrado un arma casera tipo tumbera, cartucho, los plomos del perdigón, tanto en el cuerpo de la fallecida como en la pared. Bueno, innumerables indicios y evidencias y elementos de prueba para procesar y peritar con posterioridad a la formalización. Doctor, en un principio se había hablado que podría haberse sido un golpe con un machete o un hacha, pero finalmente eso se descartó, el único impacto fue a través de este cartucho con el arma casera. Sí, o sea, a ver, eso se puede haber dicho porque los testigos o alguien, o sea, se veía una marca como si fuera de un hacha o de un machete en el rostro de la víctima, pero porque el cuero cabelludo ocultaba el grueso de la lesión y los perdigones, luego con las radiografías de la autopsia y ya en proceso de autopsia, se determinó sin lugar a dudas que fue lo que causó la muerte un arma de fuego, y aproximadamente, o sea, un arma de fuego que disparaba perdigones. O sea que la mayor lesión la tiene sobre la parte superior de la cabeza. Claro, claro, ocultado por el cuero cabelludo, obviamente en la autopsia, se determina, como le dije, que era un arma de fuego. Usted, el rostro de ella no presentaba, no estaba destrozado por impacto de arma de fuego, ¿entiendes? Doctor, si bien, obviamente, en las formalizaciones, cuando Pelaitay, el único detenido, tenga la posibilidad de hablar, si así lo entendíase, frente al juez, pero esgrimió algo cuando fue detenido, trató de desvincularse, digo, porque él va y es el que da aviso en el hospital también. Bien, ha guardado frente a las autoridades, ha guardado absoluto silencio, lo que sí, los testigos, sobre todo y sobremanera, los enfermeros que concurren al domicilio a auxiliar a la víctima, detectan y a ellos sí les manifiesta una serie de circunstancias muy, absolutamente contradictorias, que generan la sospecha en estas personas y ante el hecho de sangre llaman a la policía.